El Ministerio de Salud realizó la entrega de sitio y firma del acta para la construcción del área de consulta externa de oncología en el Hospital Berta Calderón Roque en Managua. Aquí en Alberta Calderón nosotros tenemos la sustitución total de la consulta externa de este hospital donde vamos a tener la construcción de cinco consultorios para la atención de oncología, dos áreas de procedimiento, un área de endoscopía, además de la sala de espera y también estaremos haciendo algunos servicios de apoyo a la consulta externa como es todo el área de admisión, el área de farmacia que también estará siendo sustituida en toda su extensión. Toda esta construcción tiene 873 metros cuadrados y tiene un costo de 2.9 millones de dólares que serán invertidos en el Hospital Berta Calderón. Realmente para nosotros es muy satisfactorio pues el estar mejorando la atención y es una preocupación de nuestro buen gobierno, el garantizar una atención con humanismo, con calidad para todas las mujeres que se atienden aquí en este hospital por motivo de cáncer. Además la clínica de atención integral es inaugurada en el Centro de Salud Carlos Rugama. Los que quieran realizarse prueba de VIH, atención a las personas que quieran tratarse de alguna infección de transmisión sexual, personas que quieran aprender sobre educación sexual, el Papa Nicolau nosotros también los realizamos, y atención médica y de enfermería de calidad y calidez. Nosotros le realizamos la prueba, si resulta reactor, nosotros inmediatamente le enviamos exámenes de laboratorio, descartamos alguna infección oportunista y enviamos nosotros especialidades multidisciplinarias, valoramos con odontología, psiquiatría, medicina natural, inclusive también valoramos con trabajo social. Para Noticias 12, Luisa Centeno.